En Malvinas, causa central que vamos por la décima temporada, tenemos columna de Revisionismo Histórico y Pensamiento Nacional. Esta última a cargo del docente de la Universidad Nacional de Lanús, Juan Godoy, pero Revisionismo Histórico, está a cargo de Facundo de Vicenzo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, y Mara Espasande, y en esta oportunidad estamos en comunicación con Facundo. También invito a todos y todas, si alguien no nos está escuchando por la radio, les cuento que Malvinas, causa central, sale por la radio de la Universidad Nacional de Lanús, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, pero para quienes nos están viendo por YouTube o escuchando por Spotify, los invito a todos y todas a suscribirse a los canales, es gratuito, y solamente les avisa cada vez que subimos material del Observatorio o de Malvinas, causa central. Hecha esta presentación, mientras Facu ahí da su último acomodo a la cámara, ¿cómo estás Facu, todo bien? ¿Cómo andás Juan? Bueno, buenísimo que nos volvemos a encontrar para conversar de temas internacionales, así que bueno, se festeja siempre esta posibilidad. Muchísimas gracias. Facu, y en este caso, si bien no te vas a meter con algo específicamente de la historia, sí todo tiene que ver con todo, porque hoy vas a hacer un análisis, hasta diría, quizá me atrevería, ya con el título que me diste, geopolítico, pero contanos. Sí, vamos a incursionar, a trabajar, o por lo menos a motivar la reflexión de una serie de palabras, de dos palabras principalmente, una es la de progreso y otra es la de libertad. Esa sería la idea del encuentro de hoy, como pasa generalmente con los pensadores, o lo que dicen los pensadores, o los filósofos nacionales, que señalan que el pensamiento nacional tiene un problema respecto a lo que son las ideas, o a lo que son los conceptos, las nociones, las nociones, las ideas, las categorías, que empezaron a pensar nuestros pensadores nacionales, Arturo Jauretche, Calabrini Ortiz, Fermín Chávez, Ramón Dol, José Hernández, en un mundo que tenía un diccionario, un vocabulario, que no era el nuestro. Entonces, esto es un problema. Ese es un problema, ¿por qué? Porque cuando nosotros decimos una palabra como libertad, para nosotros representa una cosa, y en otros lugares del mundo, que yo generalmente sitúo como otros pensadores, en el Atlántico Norte, en las potencias del Atlántico Norte, significa otra cosa. Y nosotros terminamos hablando con el lenguaje de otros, con otros significados, ¿no? Y eso tiene repercusiones profundas en materia de decisiones políticas, en materia de decisiones geopolíticas. Entonces, quería historizar, hacer una génesis, ¿no? Los historiadores, la tribu a la que pertenezco, en general, hace génesis, ¿no? Es una cosa común, de decir, bueno, a ver, ¿dónde surgió esta palabra? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se empezó a trastornar todo esto? ¿Qué pasó? Que en un momento significaba una cosa, y en otro momento empezó a significar otra cosa, ¿no? Incluso, ahí le tiro un piedrazo a otras tribus, ¿no? Los sociólogos, o los psicólogos, los millefucólogos, otro tipo de gente empezó a hablarle las palabras, y para muchos ensuciaron un poco la cancha, ¿no? O sea, en esa idea de lo discursivo, ¿no? Todo pasa por... Y para nosotros lo discursivo tiene repercusiones profundas, ¿no? Entonces, plantear estas dos ideas me parecía pertinente, más en estos tiempos, donde ciertas... Ciertas agrupaciones, ¿no? Que algunos las llaman de derechas, ¿no? También están haciendo alusión expresamente a la cuestión de la libertad y a la cuestión del progreso, ¿no? O sea... Sí, la palabra libertad es muy utilizada por un sector de la política argentina, y también de los medios de comunicación, ¿no? Inclusive, a veces cuando uno habla de ciertos derechos que tenemos los trabajadores, se pone la palabra libertante, los derechos, es muy utilizada actualmente la palabra. Exactamente. Eso es lo que uno observa, ¿no? Esto lo ha señalado un filósofo amigo con el que yo tengo la posibilidad de hablar bastante, ¿no? Que es Alberto Vuela, señala que es uno de los peligros, es cómo se han apropiado, ¿no? De esta palabra ciertos sectores sí se utiliza incluso, incluso en contra, como muy bien comentabas recién, de principios colectivos, ¿no? O sea, los sindicatos, los gremios, lo que Juan Domingo Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo, imposibilitan el desarrollo de la libertad. Es algo totalmente de loco, ¿no? Pero las organizaciones, una revista que nos juntamos para armar, ¿no? Nosotros, un club social y deportivo, ¿no? Todo eso imposibilita el desarrollo de la libertad de los sujetos que deberían, o el gremio, o decir, ¿por qué el gremio te dice esto? O sea, todo lo que tenga que ver con las organizaciones intermedias, las agrupaciones intermedias colectivas y libres del pueblo, ¿no? Un grupo de civiles agrupados, un grupo de civiles nucleados para tener cierto objetivo, eso es algo que obtura la libertad. Entonces uno puede decir, pero pará, entonces, ¿cómo hago deporte? Y no, deporte vos tenés que contratar un tipo, un personal trainer, no sé cómo se dice ahora, y salir a correr. O sea, ¿por qué tenés que ir a un club? ¿Quién es el club para decirme en qué horario tengo que ir, no? Un club deportivo, los clubes sociales y deportivos son vistos como algo que obtura la libertad. ¿Por qué yo no puedo, por qué tengo que tener esta paritaria? Yo quiero negociar con el patrón directamente, ¿quién sos vos vos? Bueno, el sindicato es algo que obtura la libertad. Es algo tremendamente nocivo, ¿por qué? Porque la libertad en países como el nuestro, para dar así una muestra gratis y ahora meterme de lleno en el recorrido, pero como dirían los médicos, la libertad en países como la Argentina, o en países hispanoamericanos, iberoamericanos, se tiene que desarrollar en forma colectiva, porque estás en un escenario de poder en donde es imposible que los sujetos fragmentados, ¿no? Como diría otros autos, balcanizados, segmentados, puedan ejercer la libertad. Lo que vas a ejercer ahí es un modo de creer que hay una libertad y en realidad estás metiéndote en un en un mecanismo de dominación, ¿no? Determinado por actores que están más allá de nuestras fronteras, ¿no? Esto es lo que tantas veces el maestro César Trejo repite, ¿no? Por ejemplo, nuestro, una de nuestras causas centrales, las Malvinas, ¿cómo vas a recuperar las Malvinas? Bueno, no lo digo yo, lo han dicho un montón de personas, importante, muchos más importante que yo, ¿no? Que las Malvinas, es imposible recuperarlas solos, es imposible. ¿Cómo se recuperan las Malvinas? En forma colectiva. ¿Por qué? Porque el escenario de poder, de un, y no hablo de un enfrentamiento, hablo de hasta nivel diplomático, no tiene el peso específico de Argentina para un mano a mano con Gran Bretaña. Pero es otra cosa si América Latina o Iberoamérica se presenta con los papeles en la mano contra Gran Bretaña, ¿no? Y así puedo ir a 10 millones de ejemplos en donde, ¿cómo ejercer la libertad, la soberanía? La soberanía se ejerce en conjunto, ¿no? Nosotros tenemos que ejercer la soberanía en conjunto. Si Uruguay, si Chile, si Bolivia piensa que ejerce soberanía sola, está, no equivocado, está tremendamente equivocado. Está ejerciendo un tipo de una porción de soberanía, ¿no? O directamente, no está ejerciendo soberanía, sino que está desarrollando algo que le permite el centro dominador en el Atlántico Norte, ¿no? Y nada más que eso. Entonces, vamos a ver qué pasó con la libertad en nuestro territorio, ¿no? Ahora sí. La libertad, para así decirlo, surge la idea de libertad, la palabra libertad, surge en Grecia, ¿no? Los griegos son los primeros que empiezan a hablar de libertad. Obviamente, la libertad no tenía que ver con algo en ese tiempo, en el de los antiguos, ha trabajado Platón, ha trabajado Aristóteles, no tenía que ver con una cuestión vinculada únicamente con ser libre, o sea, una cuestión individualizada, sino que la libertad tenía que ver con el colectivo. De hecho, perder la libertad para los antiguos era irse de la comunidad. Es totalmente... Miren cómo... Vos te decías, vos, ya está, dejá, y te sacaban de la comunidad y estabas solo, estabas perdido. O sea, vos, la libertad implicaba necesariamente un vínculo con ciertas obligaciones que tenías que cumplir, pero al mismo tiempo esas obligaciones tenían que ver con una matriz, o sea, una idea moral, ético-moral, ¿no? A la que vos estabas... A la que vos querías cumplir, porque querías formar parte de la comunidad. Porque era la única posibilidad que tenías, ¿no? Para poder cumplir con todos tus objetivos y con tu subsistencia, ¿no? Entonces, una forma de ejercer la libertad era, por ejemplo, deliberar en asamblea sobre diferentes cuestiones. Eso, ahí es cuando realmente te sentías libre. La deliberación, la participación política, era un escenario en donde uno se sentía libre. Y donde uno podía, por ejemplo, defenderse frente a un ataque de otros pueblos, donde uno podía, quizás, planificar una obra de infraestructura, que a uno le daba la libertad frente a las adversidades de la naturaleza, ¿no? Un canal, un... O sea, ¿cómo se ejercía la libertad? En forma colectiva. Si vos cometías alguna fechoría, hacías algo que no era lo conveniente, te sacaban de la comunidad y perdías la libertad, porque estabas... Claro, no hay libertad individual, digamos. Es una libertad de todo el conjunto, y para esa libertad en conjunto tiene que haber normas, porque si no, empieza esto que van, es lo que voy interpretando, Facu, empieza esto de, bueno, pero yo tengo vos quién sos para obligarme a tal cosa. Bueno, en realidad esa obligación es para vivir dentro de una comunidad, o sea, no para imponer sobre a alguien específico. Es lo que estoy interpretando, Facu. Sí, tal cual. De hecho, libertad es como... Es la conjunción de tat, que quiere decir amplio, liber, que quiere decir como libertad. O sea, es libertad en sentido amplio. Siempre es en un sentido que, si vos te ibas de la comunidad, tal cual, vos perdías la libertad. ¿Por qué? Porque te podían asaltar, te podían matar, no tenías... O sea, la libertad la perdías cuando te ibas, cuando estabas afuera de la comunidad. Estabas a merced de cualquier adversidad. Esta situación estuvo durante mucho tiempo, incluso en la Edad Media, que obviamente modificó muchas de estas estructuras. Siempre una libertad vinculada con la esclavitud, ¿no? Claramente, una libertad en donde, por un lado, de hecho vos podías convertirte en esclavo por no cumplir con esas obligaciones. Vos no llegabas por alguna razón, perdías, no sé, tenías una mala producción en tu campo y demás, tenías que vender tu fuerza de trabajo, tenías que vender tu cuerpo. No tengo nada para darte. Pediste un crédito, una guita, no la pudiste cumplir y tenías que directamente esclavizar. O sea, vos te vendías como esclavo para comer. Entonces, la pérdida de... O sea, no cumplir con ciertas obligaciones te convertía en incluso pérdidas esa libertad. Esa situación... Te esclavizaban, ¿no? Es complejo eso, digamos, porque... Claro, también. Yo digo dentro de la comunidad. Fuera de la comunidad, los griegos invadían territorios y traían esclavos, ¿no? O sea, yo decía dentro de la comunidad, pero sí, sin duda, la democracia griega siempre pongámosla como hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? Eran libres de decidir mientras tenían esclavos trabajando en su tierra, ¿no? Una cosa muy particular. Pero bueno, la idea de libertad, que es ahora lo que nos interesa, era de esa forma. De alguna manera... Bueno, de alguna manera no, con cosas bien precisas, cuando empieza a surgir el capitalismo en Inglaterra, esas ideas comunales, colectivas y demás, empiezan a obturarse, ¿por qué? Porque la iglesia... No, la iglesia. El Estado... El Estado monárquico inglés, después de la revolución llamada gloriosa por los ingleses de 1688, empieza a acercar los territorios. O sea, los burgueses se apoderan, la burguesía se apodera de la monarquía inglesa. Porque es así, la monarca a partir de después de la revolución gloriosa, no tiene ningún tipo de funcionalidad económica. Sí tiene una funcionalidad política importante, ¿no? Porque estos van a ser los garantes de los dominios, más allá de... Esto lo sabemos muy bien, ¿no? Esta mujer, esta vieja... Yo no le tengo ningún tipo de aprecio. Es una tipa que murió hace poquito, ¿no? Es una tipa que era la reina imperial. O sea, era la que le daba legitimidad al dominio de los territorios, más allá de los mares ingleses. Entonces, una cosa... Entonces, Inglaterra podía participar de las Naciones Unidas como un país libre, ¿no? Pero no podía participar el monarca. Porque el monarca tenía dominios, ¿no? Esa es algo... Es una triquinuela muy nefasta, ¿no? Que utilizaron siempre los ingleses. Los reyes no se sientan en la ONU, ¿por qué? Porque los reyes tienen dominios de los países que están en esa ONU. Entonces, para resolver esa paradoja, dicen, no, acá vienen los países libres. Es una cosa... jurídicamente atroz, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con la palabra libertad? A partir de esta situación, se va... Lo que yo comento en el texto que después vamos a publicar es que la idea de libertad se va a conjugar con otras ideas. Por ejemplo, con la idea del progreso. Por ejemplo, con la idea de la evolución. ¿Qué empieza a pasar cuando empieza a aparecer el modo de producción capitalista como un modo de producción hegemónico en el mundo? Empieza a ocurrir que, de ahora en más, ya la libertad es otra cosa. Esto se va a cruzar con una corriente filosófica que es el iluminismo. El iluminismo con la razón, la idea de la razón y demás, positivismo, la idea de la libertad ya va a empezar a cruzarse con todas estas corrientes y de pronto, para ser libre, vos tenías que tener, por ejemplo, cumplir con ciertas prerrogativas que eran determinadas desde ese centro de poder. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. No, yo tengo una... Acá, este campesinado, tiene una parte de la porción de la tierra que es comunal. No, eso ya no va más. Porque vos, si querés ser libre, tendrías que tener propiedad, tenés que tener título de propiedad. No, pero nosotros no tenemos título de propiedad. Entonces no, porque vos tenés que tener título de propiedad porque eso es lo que dicta la lógica racionalista de este sistema mercantil. Bueno, se producen los acercamientos. Bueno, un problema en Europa que ha sido muy analizado y demás. Pero ya lo que empezamos a ver en Europa es que hay una idea de libertad bien marcada. vinculada con esta cuestión mercantil. En América, y acá voy a estar totalmente de acuerdo con el trabajo que publicó, bueno, que está teniendo muy buena repercusión, de Marcelo Gullo, cuando habla de Hispanoamérica. ¿Qué pasa en América? En América pasa otra cosa. Esto, aunque a los antihispanistas les cueste creer, o les cueste en América, las tierras no se conceden para hacer un repaso rápido. En 1492 llegan los españoles a América. Hacia 1498 llega Vasco de Agama a Portugal. Llegan los dos, Portugal y España, se reparten el territorio en el que está ocupado por los indígenas. Pero tienen una particularidad. No dan la propiedad de la tierra. No hay propiedad de la tierra. Eso es un error, ¿no? Cuando dicen no hay propiedad. No, eso es un error histórico, historiográfico. Es un error. ¿Por qué? Porque las tierras se dan para evangelizar. O sea, ellos son dueños de la tierra en tanto y en cuanto evangelicen a los españoles. Perdón, a los indígenas. Entonces, esa particularidad de que vos no sos dueño de hecho de la tierra, le va a dar un criterio diferente, le va a dar un contenido humanista a la propiedad, a lo que sería el sentido de hacer usufructo de esa tierra. Porque tenían que, sí, producir, hacer dinero, hacer riqueza, pero al mismo tiempo garantizar la evangelización de esos, de los que poblaban esas tierras. ¿Los usaban como mano de obra? Claro que sí. Pero al mismo tiempo tenían que respetar la comunidad indígena que tenían ellos, respetar sus representantes, tenían sus caciques, sus curacas, que eso los españoles no modifican, sino que respetan. ¿Por qué? Porque los consideran humanos. ¿Por qué? Porque había que evangelizarlos. Porque hay toda una concepción. Perdón, porque hay también regiones. Todo lo que es la parte hoy de Bolivia, bueno, ahí era distinto porque sí se utilizaba como mano de obra para quitar el oro, el cobre, etcétera, etcétera, digamos. Se tomó lo que hacían los incas, ¿no? La mitad, sacaban parte de la población que iba a la mitad del año a producir al Potosí, pero después volvían a su comunidad. Esa, la particularidad que tienen los españoles, que no voy a decir con estos, no es que eran buenos, malos, lo que quiero decir es que es su concepción. España no pasó por la revolución industrial, no pasó por los cercamientos, no pasó por esa idea de libertad. Entonces ellos traen, inmerso, una idea que es, tiene un poco de esa idea moderna, pero tiene mucho de lo medieval. Tiene mucho de lo medieval, de que el humano que vive, es un humano que tiene que ser, digamos, que está ante los ojos de Dios. Entonces tiene que ser evangelizado. Sí, sin duda, lo explotaban, no, lo recontra explotaban. Era una explotación atroz que el indígena no estaba preparado ni tenía la tradición de ese tipo de trabajo. Y al mismo tiempo, como dicen varios estudiosos del tema, viene una cosmovisión, viene una forma de ver el mundo, lo que es la mercantil, o sea, vienen los tipos que quieren riqueza, pero también viene esta cosmovisión humanista que dice, mirá que acá, sí, tenés que hacer riqueza, pero tenés que desarrollar también el cuidado de estos pobladores. Por eso el pensamiento crítico nace en las Américas, con Bartolomé de las Casas, que es el primer tipo que dice, che, nos estamos zarpando con esto que está ocurriendo, y tenemos que bajar con la explotación. Acá no estamos cumpliendo lo que vinimos a hacer. Pero ¿a dónde quiero ir con esta idea de libertad? Esta idea de libertad pervive hasta nuestro Gaucho, hasta nuestro José Hernández, hasta el Martín Fierro, hasta la época de Rosas. ¿Por qué? Porque cuando aparece y cuando leemos a nuestra obra principal, que es el Martín Fierro, aparece la idea de libertad. Yo soy libre, ¿no? En varios momentos de la obra aparece la idea de libertad, ¿no? Dice, por ejemplo, un fragmento, dice, nací como nace el peje en el fondo del mar, mi gloria es vivir tan libre como el pájaro en el cielo. No hago nido en este suelo, ande, hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remonto vuelo, ¿no? O sea, hay una idea de libertad. Pero no hay una idea de libertad vinculada a la propiedad. Más bien todo lo contrario. La libertad está vinculada a la posibilidad de circular, de transitar, de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, acá empezamos a ver un verdadero choque de ideas de libertad, de concepciones de libertad. Un choque que, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, que es un estanciero, que es un comandante de milicias, que es el tipo que pone alambrado también, interpreta que aquellos gauchos que tienen un rancho, que no tienen título de propiedad, pero que están en lo que serían sus propiedades, pueden vivir, los deja vivir. Entonces uno dice, pero acá hay una contradicción. ¿Cómo? Y se prenden fuego las pestañas los historiadores liberales, que dicen, Marcelo es un propietario, un gran propietario de estancia, Franklin, Hellman, Jorge Hellman, que hacen ese libro bestial, que está buenísimo, pero acá se vuelven locos. Dicen, pero es capitalista, no es capitalista. No, ¿qué es? Tiene una cosmovisión, Juan Manuel de Rosas, en donde interpreta, no solo que ese gaucho no, interfiere en nada a sus negocios, sino que, para él, hay un sentido, humano, que es, fundamental, que es, dejar que esa persona, sigue teniendo su vivencia, y al mismo tiempo, vincularse con él. No, no, no excluirlo. ¿No? O sea, es un principio propio de nuestro, de nuestro territorio, de nuestra idea de libertad. La idea de libertad, es una idea de libertad, que de nuevo, como en los antiguos, se comparte. Entonces, yo, te voy a dejar estar acá, ahora, te, si en algún momento, necesito, tu, tu mano de obra, para, para, para diferentes, cuestiones, te voy a, te voy a, solicitar esto. Aparece una figura, que es la figura del conchabado, ¿no? De una persona, que se instala en el territorio, del estanciero, ¿no? Pero que no tiene título, de propiedad. Es el conchabado. ¿No? Es un tipo, que vive, que tiene su, su pequeña, huertita, tiene su china, que tiene sus perros, tiene sus hijos, pero está, en la propiedad de otra, de un estanciero. Como rosas. ¿No? Entonces, toda esta, esta, esta situación de libertad, ¿no? De, de idea de libertad, no es una libertad, que imposibilita, lo colectivo, más bien, todo lo contrario, es una libertad que está directamente vinculada con lo colectivo. Directamente vinculada con, la relación con el otro. Y que nosotros vemos, o por lo menos, la idea de este, de esta, de este encuentro, es, observar que, esta, idea de libertad va a empezar a, a, a entrar en choque, en conflicto duro, con, lo que empieza a llegar de Europa, cada vez más fuerte, y principalmente, después de la revolución de mayo, ¿no? En algún momento, hablamos, de la pandilla del barranco, y demás, que es, esa otra idea de libertad, que dicen ya, no, acá, hay propiedad de la tierra. Acá, el gaucho no puede estar transitando, eh, por cualquier lado. Acá va a haber, leyes para, los vagos y mal entretenidos. Acá, la idea de libertad, que tiene el gaucho, pasa a ser, ilegal. Pasa a ser, un tipo perseguido. Y se impone, otra idea de libertad. ¿No? Pero se impone recién, con la creación del Estado-Nación, digamos, con la, con la constitución, del Estado, eh, como diría Manolo Ugarte, el Estado de Patria Chica, ¿no? Empieza a, a eliminar, esa otra, noción de libertad. ¿No? Esto, se produce, al mismo tiempo, que ya no hay, los indígenas, dejan de ser humanos, dejan de ser, eh, es para, para evangelizar, y empieza un proceso sistemático, de exterminio, de corrimiento, del indio y del gaucho. El indio y el gaucho, pasan a ser, parias en su propia tierra. Y empieza, sistemáticamente, a eliminarse, cualquier vestigio, de esa otra libertad. Y ahora, solo la libertad, ¿quién la puede ejercer? El propietario de la tierra. Se delimita, se fragmenta, ¿no? Eh, hoy prácticamente, no tenemos ningún territorio libre, en la República Argentina, son todos territorios, que han, sido parcelados, ¿no? Y empezamos a, tener esta, cuestión, en lo que sería, eh, la idea de libertad, en los, digamos, quienes habitamos esta tierra. El problema más grave, y con esto, cierro la parte de la libertad, es que, esa idea de libertad, llega a lo político, llega a, a lo geopolítico, ¿no? Y se transfieren, a otro tipo de cuestiones, que ya son, un poco más serias. Que es, yo no me puedo entrometer, porque soy argentina, en reclamar, que, eh, Estados Unidos, tiene que salir de Panamá. Yo, que soy chile, no me puedo meter en, comentar algo de, eh, Malvinas, porque eso es un tema mío, ¿no? O sea, o sea, esta cuestión de, la, seguir, bajo el mismo sentido, de principio, de no intervención, ¿no? Porque cada una de las, de los países, ¿no? Tienen que estar, eh, tienen que estar, por separado, discutiendo, un, una determinada cuestión, ¿no? O sea, esto que se instala, en, 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 en los medios de comunicación, o que, que es, la idea de que la, la idea de que la libertad, se discute en forma individual, entre las naciones, ¿no? Este, este es un, ya un problema, muchísimo mayor, ¿no? Que, que en lo que tiene que ver con la, la cuestión de la geopolítica, creo yo, es, es un error grave, ¿no? Es un error grave, creo que, los procesos, más en estos tiempos, tienen que desarrollarse, eh, a partir de colectivos, lo que quiero decir con esto es, bueno, podés, hacer negocios con, la OTAN, y al mismo tiempo, solicitar, no sé, vacunas a, a Rusia, o ir a China, a, no, porque yo soy una, no, no, en primer lugar, no estás ejerciendo ningún tipo de, volvemos a lo de antes, la libertad es en colectivo, ¿no? Y en segundo lugar, vos lo que estás haciendo son, negocios, transitorios, regidos, por, por, por intereses coyunturales, ¿no? La, la clásica, cuestión, que todo resuelve, la coyuntura, en esta coyuntura, no, las coyunturas, son, la, el, el peor, eh, problema, que tienen hoy, la, la posibilidad de ejercer libertad, en los, en los, países, iberoamericanos, ¿no? Que, que son, la, la gran trampa, de, la gran trampa, a mi entender, de la OTAN, ¿no? Y lo podemos ver en lo que, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con, eh, Ucrania, ¿no? ¿Qué pasó en Ucrania? En Ucrania es, un proyecto, que viene desde 1945, un avance, que viene desde 1945, hacia la frontera, rusa, y que llega a Ucrania, pero es un proyecto, larguísimo, de hormiga, de ir, país por país, avanzando, más allá, de la frontera, ¿no? En el 90, explotó muchísimo más, ¿no? En el 90 fue, la idea del muro, ¿no? Y la Unión Soviética va, más que del muro. ¿No? Y entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo, uno se puede enojar, pero es un proyecto bien claro, ¿no? Nosotros queremos avanzar, hacia, la zona del este. Ahora, nosotros, ¿qué, qué lugar tenemos? Bueno, en primer, en primer término, todo este repaso, esta revisión, de la idea de libertad, espero que haya quedado claro, que no, no, es, que, en primer lugar, nosotros, desde la erradicación del gaucho indio, empezamos a comprar otra idea de libertad, ¿no? Que gracias a, un movimiento, un movimiento popular sin precedentes, que fue el del 17 de octubre, aparece otra idea de libertad, vinculada con una comunidad organizada, en donde, ¿cómo se ejerce la libertad? A partir de una comunidad que tiene que ser organizada, del reconocimiento de las organizaciones libre del pueblo, ¿no? En donde se empieza a hablar, a nivel geopolítico, del ABC, ¿no? De Argentina, Brasil, Chile, se empieza a pensar que, ¿cómo se ejerce la, la, la fortaleza, de, de nuestro poder de decisión, a partir de colectivos, activos, ¿no? En los barrios, en los lugares de trabajo, y en las naciones sudamericanas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver que, empezó a pensarse, o a recuperarse, esa otra idea de libertad, ¿no? En donde, se produce la libertad, a partir de la suma, de, de colectivos, de, 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 el agrupamiento, ¿no? De, 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 de países vecinos, de organizaciones, ¿no? Y esto lo digo, en, después de la foto, del otro día, ¿no? Estoy diciendo, dos representantes, organizaciones libres del pueblo, ¿no? en la embajada de Estados Unidos. O sea, o sea, como, lo que quiero decir es como, como la fragmentación opera una y otra vez, como opera, no, pero, uno dice, y se pierden estos, estas cuestiones centrales, de que cada, nosotros tenemos la, la forma de pensar, los occidentales, tenemos una forma de pensar, que tiene que ver con, con conceptos, o sea, nosotros con, conceptos, o sea, ¿cuál es el concepto de una organización libre del pueblo? El concepto de una organización libre del pueblo, es que tiene, bueno, un objetivo para ese, conglomerado de, metalúrgicos, de docentes, bueno. Si yo tomo una determinación, de ir, no, tengo que hacer una consulta, en asamblea, de por qué voy a ir acá, a ver si esto está bien, si esto está mal, o sea, yo no me puedo apropiar de un cargo, que es colectivo, ¿no? Y tomar determinaciones, que mi colectivo por ahí no está de acuerdo. Eso tiene que ver, con un corrimiento también, de esta idea de, de la libertad, y volvemos a lo que decíamos antes. ¿Cómo se ejerce? Y la libertad se tiene que ejercer con responsabilidad, y con obligaciones. Entonces, si yo te doy, te elijo, para que tomes determinaciones, que no tienen que ver, con lo, por lo cual yo te elegí, ¿sabés lo que me siento? Me siento que no soy libre yo. Que yo no ejerzo la libertad cuando elijo. Porque una vez que tú elijo, lo que te estoy concediendo, es tu poder soberano, para hacer lo que quieras. Entonces, yo pierdo automáticamente la libertad, cuando te veo en un lugar, que no me representa. Pero bueno, lo que quería, lo que quería comentar, era esta idea, y la importancia que tiene también, la justificación, del progreso. O sea, el progreso pasa a ser, un elemento, el progreso también, no me quiero extender, no me quiero abusar del tiempo, pero simplemente voy a decir, que la palabra progreso, progresus, es salir de sí mismo. Es algo que tiene que ver con, me voy de mí mismo. Como progreso, y yo que soy una cosa, voy a ser otra cosa. Salgo de mi ser. Ahora, si salir de tu ser, implica, olvidar de tus tradiciones, tus costumbres, tu historia, tu memoria, si salir de nuestro ser, por ejemplo, de nuestra historia, es eliminar, a los dos, habitantes históricos, al indio, al gaucho, bueno, ese tipo de progreso, ojo, que no volvés nunca, cuando querés volvés para atrás, no tenés nada. O sea, hoy, ¿por qué es importante? Por ejemplo, ¿por qué fue tan importante, tan importante, el tema de Malvinas, y estos 40 años, estuvimos, realmente, bueno, ustedes estuvieron, por todos lados, súper activos, y, 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 porque estamos volviendo, a nuestro ser, estamos volviendo, es algo tremendamente positivo, es algo tremendamente, ¿qué es Malvinas? Es volver a nuestro ser, ¿cómo no va a tener golpe eso? volvemos, volvemos para atrás, volvemos a Rivero, volvemos a Bernet, volvemos para atrás, y nos acordamos de toda esa historia, y a Juan Manuel de Rosas, o sea, todas estas cuestiones, son fundamentales, y por eso tienen otra, otra mística, cuando uno dice la mística, la mística, lo metafísico, ¿qué es? Bueno, es una explicación, que es, por todos lados, no es injustificable, no es realismo mágico, es que vos estás, vos te vas, festejás, la entronación de un nuevo rey, todas estas cosas, vos que estás, ¿pensás que estás yendo hacia tu ser? No, estás desarrollando el alejamiento del ser, el alejamiento del ser, entonces, la cuestión de la libertad en colectivo, y la cuestión del progreso como alejamiento del ser, son dos elementos, que uno ve que están cada vez más a flor de piel, está realmente, están operando, y muy fuertemente, en medios de comunicación, hegemónicos, en pensadores, en líderes políticos, en representantes del pueblo, que están, están tomando determinaciones por afuera, de lo que puedan llegar a decir sus colectivos, y, y por eso, uno puede sentir, y está bien, en esta, en esta, si seguimos esta argumentación, uno puede sentir, o que está abandonado, por su representante, decís, yo, elijo, pero no siento que esté eligiendo, porque terminan haciendo cosas que yo no estoy de acuerdo, o sea, vos, ¿qué estás haciendo? Estás concediendo soberanía, en vez de, tener poder, y al mismo tiempo, a nivel interno, sentís, que tu ser está en un lugar. Mirá, te doy un ejemplo, perdón, Facu, que te interrumpa, pero viene, quizás también a, a colación, hay un ejercicio naval, que se llama UNITAS, lo hace toda la, la región, de América, en el Atlántico, y este año, se incorpora, un buque, británico, y qué dijo Argentina, no puedo participar de esto. Entonces, el resto de UNITAS te puede decir, nosotros somos libres de invitar a quien querramos, y no, flaco, no soy libre de invitar a quien quiera, porque los británicos son nuestros enemigos, porque además, el logo de UNITAS, lo voy a leer, dice, solidaridad hemisférica, defensa hemisférica, y es toda América, el mapa es toda América. ¿Sí? Entonces, este año Argentina dijo, no voy a participar, porque va a participar un buque, británico, que está en Malvinas. Entonces, ahí vos, ya no hay libertad, digo, estoy un poco atando lo que vos venís trayendo. Bueno, ¿hasta dónde está la libertad? Del resto de los países de América, en decir, puede participar lo británico. Y en el momento en que, nos cagan a nosotros. Perdón con el uso de la palabra, pero es la, la adecuada para el tema, Argentina no puede partir. Estamos reconociendo que hay un, casi una soberanía británica en Malvinas, el resto de América. Bueno, me parece que el ejemplo venía a colación, Pacu. No, no, yo te, o sea, disculpe, disculpame Juan y la audiencia, por ahí, no me quiero volver metafísico, ni nada de esto, pero me parece que, que hay un fondo, filosófico, un trasfondo, ¿no? Que yo lo digo muy, muy a lo historiador, ¿no? O sea, no tengo esa, que yo ahora investigando estas dos palabras, después en el texto va a quedar más claro, pero que es realmente triste, ¿no? O sea, porque pasan a formar, pasa a ser otra cosa, porque seguramente, lo que vos comentás, se vende tranquilamente como una libertad, ¿no? ¿Pero por qué no tenemos la libertad? No, porque la libertad, al ejercerse en un colectivo, y la libertad, al estar vinculado con el ser, ¿no? No solo se está yendo de sí mismo, estamos, en esta, esta otra, otra, esto que comentaba de la relación, ¿no? La idea de progresar, yo me abro, me abro, y es un progreso, ¿no? Ahora, en ese progreso, acordate que te estás alejando de vos. Claro, lo que plantea Uruguay, de separarse del Mercosur, para abrirse al mundo, ¿no? La libertad comercial, esa libertad comercial, favorece a las grandes potencias, de su industria, y perjudica, a los países, que están en vía de desarrollo, como le gusta llamar a muchos, o, donde sus industrias, les cuesta muchísimo, bueno, si te abrís, y además te vas del Mercosur, rompes con el Mercosur, bueno, estás rompiendo con el bloque, con la región, digamos, no, quizás te beneficie a vos, por un momento, porque te ingresa un dinero, por un momento, políticamente lo utilizan, pero está perjudicando a todo el resto, es esa compresión fundamental, sobre todo este hecho, Facu, de libertad, muy, bueno, los libertarios, así se llaman, la libertad del mundo, el libre comercio, que yo, yo tengo derecho a comprarme, la ropa que sea, o comprarme lo que sea, bueno, a costo de qué, vos te lo compras, al costo de que hayan, 10 personas, que le cuesta más llegar a fin de mes, o que no llegan directamente a fin de mes, y bueno, ahí ya la libertad tuya, se terminó, no, no hay ninguna libertad, andate a otro lado, y te digo algo más, que yo, de hecho, en el trabajo que vamos a publicar, te lo menciono, una libertad, que se escribe con sangre, porque la libertad, del pensamiento único, ya se la cobraron a Alexander Dugin, que le mataron a la hija, la hicieron volar, ahí está el pensamiento único, yo no vi volar a, no sé, no sé, a, 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 como se llama, a, a pensadores, no la vi volar a Beatriz Arlo, no, 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 no vi volar a personajes, con esas características, el que voló fue, un filósofo, la hija de un filósofo, que hicieron matar a un filósofo, ruso, que vino, que estuvo en la CGT, que vino acá, que habló de Perón, que escribió en la comunidad organizada, y lo hicieron volar, ahí está el pensamiento único, yo no, por lo menos, que me acuerde, no tengo, en mi cabeza, otro filósofo mundial, que haya sufrido un atentado, para que se den unidad, hasta a qué punto llega, este pensamiento único, no, hasta a qué punto, llega este pensamiento único, Facu, esto lo vamos a estar publicando, en la web de Megafon, digo, esto, lo que estuvimos charlando hoy, fue, una, una clase abierta, en Malvinas, causa central, de Facundo, que hace columna de Revisionismo Histórico, yo decía que venía más, por el lado geopolítico, porque, fíjense, como terminamos hablando, de dos palabras, en la actualidad, y de geopolítica, en definitiva, por eso, lo traía, a comienzo, Facu, ya estamos, sobre la hora, si querés, cerrar, con algo, un minuto, lo que quieras, como para darle, algún cierre, te dejo, y te doy la palabra a vos, recuerdo, Facu, es, profe de historia, especializado, en pensamiento nacional, en la Universidad Nacional de Lanús, docente en la ULA, y muchos otros lados, inclusive estos días, Facu, estudiando clase, horas y horas, de clase, así que viene con, con un ritmo de laburo, muy fuerte también, Facundo, insisto, lo vamos a estar publicando en Megafon, compartiendo en las, en las redes sociales, también subiendo a Spotify, a YouTube, invito a suscribirse, a Spotify, YouTube, es gratuito, solo les avisa, cuando publicamos, material del observatorio, y de Malvinas, Causa Central, Facu, un minuto para cerrar. Bueno, gracias Juan, de nuevo, por, 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 por este, este conversatorio, que siempre es, sonido de vuelta, muy bueno, y, solo para decir, como reflexión final, últimamente, el progreso, está vinculado, o las ideas progresistas, que escuchamos, tienen que ver con la fragmentación, y tienen que ver con una carencia de libertad, ¿no? Por ahí, como, como señala justamente el tipo este, Dugin, que sufrió un atentado, es momento, de volver a nuestro ser, ¿no? Es momento de, de empezar a ver, de dónde venimos, ¿no? y, y sin duda, después de nuestra experiencia histórica, en el siglo XX, y en lo que va del XXI, no es cierto que, no es cierto que, progresar, es un signo, de fortaleza, ¿no? En el sentido de progresar, si progresar, es abrirnos al mundo, como nos estamos abriendo, y negociar, como, como viene pasando con los países, iberoamericanos, y, y con nuestros niveles de pobreza y demás, me parece que es tiempo de volver, volver, volver a nuestro ser, eh, y, y volver a, o por lo menos reflexionar, ¿qué es el progreso? ¿Qué implica el progreso? ¿no? Con esto que, comentaba recién, Uruguay, ¿implica el progreso realmente? Salir del Mercosur, ¿eso es progreso? ¿no? ¿eso es progreso? ¿o es alejarte de la libertad? ¿o es aceptar? ¿qué vas a tener una vida como dominado? Por ahí es eso, por ahí es la aceptación de, el dominio, de, de las potencias del Atlántico Norte, y listo, ¿no? Dejo esa, fue más, la idea fue reflexionar sobre estas cuestiones, que se mencionan, hasta el cansancio, la idea de progreso, la idea de libertad, y nadie para la pelota, ¿no? O sea, nadie para la pelota y se pone a pensar, che, pero qué significado tiene esto para nosotros, así que bueno, era, humildemente era eso. Muchas gracias, Facu. No. No.